Este si ni me fue así Yo soy La proporción cósmica La proporción cósmica Ah que hermosura Así es manejar con nuestros CDs mis amores Por esta maravillosa ciudad Tú vas atento, tú vas relajado Es el de la más perfecta Interpretación espiritual Y humana Del amor Simplemente te llenan de felicidad y de sonrisas Te relajan De la felicidad Te abren los caminos Y los disfrutas De la bondad ¿Cómo disfrutan ustedes de estos maravillosos CDs? De sanación Y la sanación Transición evolutiva Es como que hasta la misma naturaleza En este preciso instante La onda De la vibración Lo voy a bajar tantito Para que podamos Me lo voy a empezar desde aquí Por ejemplo Por ejemplo En el otro Ya íbamos en una vibración Y estamos En un estado Y lo volvemos en pensar Y entonces te sube Otro nivel Si ya llegaste a nivel Te sube más Eso está Ahí les voy pasando eso a ti Mi amado y bello ser Activo Al cerrar nuestros ojos ¡Ay se los cierro! ¡No! Increíble Me han tocado Todas las sigas O sea Viene nada más Qué padre Cómo fluyes Aquí miren Una maravillosa Concentración Estoy llegando Y se pone el siga O sea Que nos revelará Está bien No sé si se vea Que era en armonía Qué hermosos árboles Qué hermosas calles Qué hermosa ciudad Qué hermosa gente Qué hermoso mundo Mi amado y bendito Dios Gracias Qué hermoso Mi amado y bello ser Saludos Alegría Y aunque haya autos Nadie se te mete Todo el mundo fluimos Padrísimo Red como Estos árboles Miren estos Los vine desde chiquitos Siempre creía Que llegaran a este nivel Y ya están en este nivel Se los comparto Ahí van a tener Y exhala Los amo Los dejo Porque ya llevo aquí Un ratote con ustedes Ay Me llore Después dejo Luz Miren Miren